Ya están en marcha los cinco programas de Inderma de este 2022, las escuelas integrales de desarrollo deportivo, la recreación, discapacidad e inclusión, actividad física, actívate al 100, están en acción gracias a la alta demanda y aceptación de la comunidad deportiva barranqueña, como niños y niñas, adolescentes y adultos mayores de toda la comunidad. Ya están funcionando los programas de Inderma, escuelas integrales de desarrollo deportivo, recreación, actividad física, discapacidad e inclusión, con nuestra principal bandera que es el programa de actívate al 100 en el estadio que está funcionando en las mañanas y en las noches, de lunes a viernes, y nuestras escuelas que están en todos los puntos de Barrancaneuas, en todas las comunas y corregimientos. También igualmente los puntos de actividad física, básica y funcional en las diferentes comunas, estamos multiplicándolos para que todo Barrancaneuas esté presente en estos programas del Inderma totalmente gratis para toda la comunidad. Asimismo agregaron que para participar de estos programas es indispensable acercarse a los puntos de cada comuna. Dirigirse al punto más cercano de nuestras comunas, por ejemplo en la comuna 4 tenemos al barrio El Cincuentenario como un punto de actívate 100, en la comuna 7 tenemos el barrio El Campestre, en la comuna 5 tenemos el primero de mayo, en la comuna 6 vamos a tener el barrio El Boston, en la comuna 2 vamos a tener el barrio Polo Nuevo y en la comuna 1 vamos a tener al parque infantil. Esos son los puntos que tenemos avisándole a la comunidad que para que participe vamos a tener horario en la mañana y en las noches. También van a estar funcionando nuestras escuelas de formación deportiva, en la vía deportiva tenemos patinaje, natación, tecondo, judo, boxeo. Es importante para este tipo de actividades usar ropa cómoda, preferiblemente el calzado de tenis, tener cerca la hidratación y el uso de toallas de uso personal.